TAMBIÉN. HABLANDO DE OTRO TEMA, CREO QUE TALÍA SE PRESENTA AHORA EN EL DEF, LA VAS A IR A VER O NO? NO SÉ, FÍJATE QUE TAMPOCO SABÍA, ME ACABO DE ENTENERAR AHORITA EN MI RUEDA DE PRINSA, QUE ESTÁ AQUÍ, TAMPOCO SABÍA. LAORA ESTÁ DESCONECTADA, ESTÁ EN SU CASA. LILI HABLA CON TALÍA TODOS LOS NO, NO, NO ESTÁ DESCONECTADA. TAMPOCO SABÍA. NO, NO ESTÁ DESCONECTADA. TIENE QUE IMPORTAR A MI CASA, NO SABÍA QUE DIJO CARME Y NO SABÍA QUE ESTABÍA, ESTÁ DESCONECTADA. A LO MEJOR TÚ ESTÁS DESCONECTADA. NO, YO NO ESTÁS DESCONECTADA, PERO A MI CASA ELLA NO HA HABLADO PARA HABLAR OBVIAMENTE CON MI ABUELA, CONMIGO NO. PERO ELLA NO HA HABLADO, HA DE ESTAR MUY OCUPADA, VAYA NO SÉ. PORQUE YO ME INTERO DE ELLA PORQUE SI HABLO A MI CASA, ¿NO? NO, LE VAMOS A DECIR QUE TE LLAMOS, DE VERDAD. QUE, BUENO, NO SÉ, POR LO MENOS PARA QUE LE INVITAR A LA OBRA. QUÉ LINDO, TE QUIERO. YO TE AMO MÁS, LAURA, DE VERDAD QUE TE EXTRAÑO PORQUE HACE TIEMPO QUE NO TE VEO. LAURA, ESTÁS MUY TRANQUILA, TE HAS PORTADO DEMOSIADO. Ay, SÍ, YO QUIERO IR. TÁS MUY TRANQUILA. YO QUIERO QUE SE QUEDE LAURA, UN SEGMENTO MÁS CON LAURA ZAPATA. UN MOMENTO, UN MOMENTO. LA QUIEREN O NO. QUE SE QUEDE LAURA UN SEGMENTO MÁS. COMO SI NO TE DEJARAN HABLAR. VAMOS A UNA CORTA PAUSA Y VOLVEMOS CON LAURA ZAPATA. HOY NO ES LAURA ZAPATA.